Abancay registra 19 grados y así más en el caso de la... ...93.1 Radio Mango con el tema de hoy, viajes. Justamente el otro día hablaba con un amigo que viajar significa vivir, salir de tu zona de confort, encontrarte con personas nuevas, pero sobre todo encontrarte contigo mismo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Estamos en el video. Estamos en el último día de Perú. Gracias a todos por acompañarnos en esta aventura. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!